Siguen operando de manera normal las ladrilleras causando contaminación a las familias que tienen su domicilio en el norte de esta ciudad donde se ubican los quemadores. Al momento ninguna autoridad ha podido poner fin a la problemática y a las quejas por parte de la ciudadanía que se ve directamente afectada en su salud, sobre todo por las sumaredas que de ahí se despiden. La gente ha dejado de hacer pública su molestia ante el funcionamiento de las ladrilleras, pues aseguran que a pesar de que en múltiples ocasiones han alzado la voz, la autoridad no ha tenido la capacidad de poner fin a esta contaminación que se despide por la quema de llantas, plásticos, madera y todo tipo de residuos para elaborar ladrillos. Al momento todo parece indicar que se tendrá que empezar de cero si se busca un proyecto que ayude a disminuir los riesgos en la salud, ya que aunque existiera, la presente administración en voz de su segundo regidor panista en el registro que tiene el ayuntamiento, afirma no hay nada que indique trabajos previos para los quemadores ecológicos que la administración priista anterior anunció. Esta información, si usted recuerda, la daba a conocer Enrique Ramos García en pasados meses al ser cuestionado sobre la situación de las ladrilleras y qué podría hacer esta presente administración para poner fin a la problemática. Cabe destacar que aunque aseguró que de manera inmediata iniciarían los trabajos para buscar la solución, no se ha hecho nada al paso de los meses. Y cabe mencionar también que los vecinos de las propias ladrilleras piden por lo menos la reubicación de estas, ya que no creen que se pueda dar este proyecto tan ambicioso que hace años se les anunció. Incluso manifiestan que ya mejor prefieren no decir nada porque el problema sigue que sus hogares, la ropa incluso recién lavada, según dicen las propias madres de familia, se llenan de hollín, incluso por el humo que les ha tocado, pues obviamente, padecer algunas enfermedades respiratorias, sobre todo en los infantes. Y aseguran esto no le importa a nadie, por lo que manifiestan que no se pueden cambiar de casa porque el hogar que tienen al norte de esta ciudad es todo lo que poseen. Ahí está nuevamente el llamado por parte de la ciudadanía para las autoridades correspondientes, sobre todo instituciones de salud, para que volteen a ver la problemática que existe en esta ciudad por la quema de ladrillos.